¡No! Eso ya hace unos años. A ver, aquí yo me lo conmigo hasta ahí. Ahora ha visto pelota. Ahora ha sido los 35 de los niños. Sí, pero... Yo recuerdo de los 90. Los equipos... ¡Larga! ¡Mírame cómo se va! ¡Mírame cómo se fue! ¡Bota la pelota! Dennis Peña que sigue siendo... Dennis Peña. Busque los videos, mi amigo, de los juegos de los años 90, para que usted vea... Yo recuerdo... Los apellidos de los jugadores. Yo recuerdo el Duque Hernández lanzando a el latinoamericano con el Orlando Hernández en la espalda. ¡Claro! A ver, yo creo que sería bueno que tuvieran el apellido. Yo lo considero. No, pero lo que te quiero decir es que no es historia. No, pero yo no he dicho de 4 o 5. Yo digo que fue un modismo de los tantos que se han introducido, pero que realmente... Fíjese, como usted dice, tiene años porque cuando aquella era la afición sabía quién eran sus peloteros. Era más estable. Exacto. Pero hace esa misma cantidad de años, los peloteros varían y cambian constantemente. Bueno, Juan Ronazo Dennis Peña de dos carreras. Apareció su majestad Juan Ron también, el capitán Salí. Y era lo que faltaba en la jornada de hoy para las turas. Yo lo que sí recuerdo, incluso cuando se cambió el diseño de los trajes y se implementó esto del blanco de Juan Cruz. Ajá. Y los colorines para el traje de visitador. 9 por 1 el juego. Vos, menieros, he hecho un trillo. No. Yo creo que esto es bueno. O sea, esto yo creo que a mí me parece bien. A mí me gusta los apellidos. Y imagínese usted todo lo que se ha dado con los apellidos.